Hola, soy Andrés Cuello, tengo 34 años, soy pescador, arranqué la pesca de niños, y me llevaba a mi abuelo a pescar, claro que a él le gustaba y de ahí le fui dando el gusto a la pesca. Me llevaba a pescar a los arroyos, que es un arroyo cerca del Seguillatí, que íbamos con primos, y pasábamos las 10 semanas ahí acampando y pescando. Después de que me empezó a sacar mi abuelo a pescar, que me empezó a gustar todo esto, empezó a salir con amigos, tíos que me llevaban de chico, en ese tiempo era un chico, tenía 8 años, 9, y siempre me agarraba a alguien que me llevara para poder vivir un rato a la playa, para pescar en un rato a la playa. Mi familia trabajó toda la vida con el tema del seguro de pescado, pescadería, teniendo alguna marca, y siempre fui a ir a eso. Fuera de que me gustaba la pesca, había que trabajar en esto, y mi vida permanente, por el lado del tema del mar. Yo me dedico a filetear, a lo largo de los años en el trabajo familiar, fui practicando, probando, y fue lo que me fui perfeccionando, lo que yo pesco lo fileteo, y cuando no, trabajo con otros pescados que traen de las barcas, y es algo que me dedico. Por lo general, el día lindo para pescar no es el día lindo para estar o para pasear, hay que ver un poco de viento, ver como sean las condiciones. La Paloma es un lugar que prácticamente puedes pescar todos los días, porque te da distintos lugares, distintas condiciones, pero habiendo un poco de viento como general, se puede ir casi todos los días a pescar. A mí me nombran en mar, y enseguida pienso en él, en Andrés. Lo veo como el amor de su vida. No me imagino a Andrés sin mar. Es la calma para él, el respiro, da muchos problemas. Creo que él busca el mar cuando necesita distenderse y salir de algo que lo preocupa. Y bueno, y es una terapia también. Lo calificaría como el gran amor de su vida. En el tema de las competencias, arranqué más o menos en el 2005, arranqué pescando en el club O Amanecer. Tuve la suerte de que me fuera bien. Ya de poco de tiempo arranqué, gracias a amigos que me ayudaron mucho en el tema de las competencias, porque no era tan fácil. Después va a ser el club Punta del Este, que estoy todavía en día. Y me ha tocado recorrer lugares que capaz que uno por los medios de uno mismo se complica. Tuve la suerte de ir a Argentina, Chile, en algunas partes de Brasil, Paraguay. Y lograr dos campeonatos sudamericanos, un bicampeonato. Salir mejor extranjero en Paraguay, entre algunos campeonatos locales y otros que se han dado también. Esta foto es con Marta Varela, es una amiga, es como mi familia. Y aparte compartimos la pesca y nos tocó juntos la selección. Andrés lo conozco desde que estaba en la panza de la mano. Y tal, después que fue creciendo y eso, nos encontramos pescando por aquí y por allá. Y después tanto insistí, tanto insistí, hasta que logré que Andrésito sea federal. Y fue con nosotros unos años al amanecer. Y de ahí hasta ahora, hemos estado juntos. Vamos juntos a pescar. Hemos coincidido en sudamericanos, que es un orgullo que estamos juntos. Y defender la selección ha sido un orgullo muy grande. Y ha sido un placer porque nos ha ido bien a los dos en las categorías. Muchas veces que nos ha levantado a Gustavo o a mí, porque un día le toca a uno y el otro día hasta. Pero siempre, el Andrés con sus bromas, sus cosas y que vamos. Y como pescador, a ver, está en la cima con los mejores del Uruguay. Andrés, hoy por hoy, es uno de los mejores pescadores. Y, por último, elmerito del Uruguay. Y, por último elmerito del Uruguay. Y, por último, elmerito del Uruguay. que tengo en mi vida, ha sido mi padre, ha sido el que me ha dado todo, el que me crió, para mí es todo. Siempre me ha dado buenos valores, siempre me ha dado buenos consejos, me ha intentado encaminar en la vida y que sea una persona honesta. Con errores o no, siempre ha sido la persona que me ha intentado ser mejor y en que he estado siempre, o sea, la persona que he tenido siempre, que me ha acompañado y para mí es la persona más grande que hay, que fue mi abuela. A la paloma la elijo por los espacios verdes, los atardeceres, el mar, que es lo que más me gusta a mí, pero es un conjunto de cosas que no se dan en otro lugar. A veces uno está con problemas, va al mar, disfruta, se desenchuza un poco. Me encanta ir a comunos más, disfrutar de todo lo que te pueda dar a paloma. A veces uno está con problemas, va al mar, disfruta, se desenchuza un poco.